El paro para mí es una forma de defensa que tenemos para para hablar con nuestros derechos humanos o derechos de los pueblos, todo. Y me sumo a ella por eso, por defender los derechos de los campesinos, el derecho a la educación, el derecho a la inspección, el derecho a la protesta, en gran parte. El paro para mí es una misión del futuro para cambiar lo que está pasando hoy en día y una mejor vida para los jóvenes. Y estoy aquí porque me cansé de que estén manipulándonos y dañando nuestras esperanzas de un mañana mejor. Gracias. 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 Gracias.